con todos ustedes y definitivamente Ana Compraste tu boleto tú Este es un tema que me causa muchas gracias señores porque los conceptos de pago o de cobro que están utilizando los funcionarios públicos para cubrir de acuerdo a como dijo ese funcionario público señores, yo dije realmente todavía no ha pasado todo lo que tiene que pasar en este país definitivamente señores, como es posible que se esté haciendo una rifa se le fue la guagua a Porfirio Peralta como es posible que se esté haciendo una rifa para cubrir la parte que le corresponde a esa entidad para apoyar a la candidatura del presidente Luis Abinader como es esto posible que se estén vendiendo boletos señores, obligando el director de Promipimes a todos sus empleados a que deben de vender esos boletos a 200 pesos porque deben de cumplir con su parte y ellos no pueden utilizar los bienes públicos para sustentar la campaña política de la candidatura del presidente señores, ¿hasta cuándo? si usted señor no puede compartir o no puede apoyar esta iniciativa del presidente el presidente también puede, pero yo entiendo que muchos quieren asegurar sus curules aportando sus partes para poder entonces continuar sus grandiosas gestiones de venta de boletos mira, yo de verdad que me he reído bastante porque ahora fue que explotó esto por Promipimes también se le fue la guagua a Porfirio Peralta de hecho esta mañana a través de un comunicado de prensa el movimiento Crece pues anunció la suspensión de la rifa que estaba pautada para el 24 de diciembre pero señores hay que tomar algo en cuenta Porfirio Peralta hizo la rifa es una violación al artículo tal cual lo dijo pero hay algunas instituciones que lo hacen pero hay otras instituciones gracias Mar hay otras instituciones que lo hacen y se quedan callados y nadie dice nada y nadie dice nada porque hasta obligan a que lo hagan señores, miren el contexto obligan y ustedes quieren que yo les diga de qué instituciones estamos hablando de la Fuerza Aérea de la República Dominicana señores años tras años la Fuerza Aérea de la República Dominicana obliga a los militares a que vendan boletos para hacer los eventos que hacen las esposas de oficiales ¿y el presupuesto que está destinado para esa entidad? ¿qué es eso? y no obstante a eso años tras años esas familias que no tienen señores ni en qué caerse muertos porque ustedes saben el bajo salario que deben los militares no los policías porque ya son dos cosas diferentes no, no, no no los policías los militares tienen un sueldo competitivo como dicen ellos exacto entonces señores eso es inaudito entonces vamos a invitar a Milagros Ortiz Bos a que como se pronunció para ver la violación de la ley ¿verdad? a Porfirio Peralta así mismo vaya e investigue unos boletos que están circulando ya en la Fuerza Aérea de la República Dominicana donde le están dando a cada individuo señores de ahí de la Fuerza Aérea 50 boletos Ana lo que pasa es 50% escúchame mal 50% que es el costo del boleto son 5 mil pesos y usted tiene que llevar esos cuartos uno arriba del otro si no usted sabe la sanción que usted tiene ¿verdad? como me han como me han informado a mí de que fueron sancionados porque dijeron que no iban a vender ningún boleto este año 30 le dan entonces tú me estás diciendo a mí que para una cosa existe la ley y para la otra no tú me estás diciendo a mí por ejemplo que esos militares que no quieren o no tienen oportunidad ni siquiera para compartir con su familia van a tener tiempo para salir a vender un boleto lo que pasa Ana es que aquí son dos entidades muy distintas la fuerza aérea la fuerza aérea ni siquiera yo mismo lo benefician porque no le invitan a los eventos yo conozco yo conozco gente que ni siquiera oye después que lo obligaron a pagar los benditos boletos iba a decir otra cosa a pagar los benditos boletos ni siquiera se enteraron cuando fue el día de la fiesta Ana lo que pasa es que aquí hay dos entidades muy distintas en primer lugar mi promipime es una entidad pública que ahí van personas a laboral y crean solamente un espacio de trabajo para ellos ejercer sus funciones sin embargo la fuerza aérea todos los que están militarizados dentro de esa institución deben de seguir órdenes y que un jefe le diga a usted usted tiene que vender eso le guste o no le guste tiene que venderlo o si no págalo de su bolsillo eso es lo que le han dicho eso es lo que pasa págalo de su bolsillo tú me estás diciendo por ejemplo que ese poco salario que tiene esos militares padre de familia que pagan casa que pagan colegio que pagan transporte que tienen dos o tres hijos que ni siquiera tienen con que comprarle una flor a su mujer es para pagar hasta 50 pesos 100 pesos de su bolsillo para pagar un jodido boleto entonces señores nosotros no estamos riendo pero hay que saber que la ley es para todo no para una solamente institución si el ministerio de ética no se había percatado de que año por año y en otras ocasiones para la aldea las madres que tampoco las madres se enteran aún siendo esposa de oficiales de ahí se enteran que hay ningún tipo y yo señores tengo tengo fe y voto de que eso es así ni siquiera se enteran de lo que van a hacer entonces hay que saber lo que vamos a hacer porque estamos jodidos de verdad que estamos jodidos o sea ley para una y el otro y hay que decirlo fácil miren tírense de un barranco ¿verdad? y si ustedes llegan allá abajo así mismo después que se guallen como el chamo después que se guallen como el chamo entonces como quiera vendrame los boletos eso es lo que está pasando en esa institución no señores no 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 para nada eso es inaudito eso es inaceptable esto de que ah si vendan los boletos así de la nada pero esa gente yo te aseguro que deben más de la mitad de sus salarios por las situaciones y un poco más por la necesidad que hay hoy día en la República Dominicana usted cree que una persona que puede tener un buen salario en una institución privada va a ser parte de la fuerza aérea eso no va a pasar por amor a la patria están ahí por amor a la patria por por vocación señores y que te digan a ti que de tu salario tú tienes que venderme eso para hacer una fiesta donde todos ustedes son los que se van a gozar así no señores yo creo que hasta aquí Ana vamos a dejar que adrenar esa energía negativa antes antes de que se vayan yo que te digan a ti